Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos con una diseñadora internacional y regresando a las pasarelas. Regresando a las pasarelas, regresando a Coatzacoalcos. Todavía me acuerdo de la primera vez que he visto ya hace 10 años. Siempre es un lugar donde nos reciben tan calurosamente, además del clima. Siempre es un lugar donde nos gusta mucho regresar. Y bueno, apenas coincidiendo en que por fin ya podemos hacer otra vez pasarelas. Así que eso realmente me pone muy contenta porque han estado tan acostumbrada a viajar por toda la República, teniendo este contacto directo con tus clientas, poder solucionarles las dudas, poder hablar de qué viene de moda, qué te queda, qué no te queda. Bueno, pues ya lo estamos retomando y me da mucho gusto que es estar ahora en Coatzacoalcos. Qué bueno, qué bueno que estés aquí en Coatzacoalcos. Para los empresarios también es importante porque de una u otra forma es un detonante económico, es traer turismo, el venir a ver las pasarelas. Yo creo que es importante que estés en este momento aquí en Coatzacoalcos. He venido aproximadamente. Yo creo que bueno, hacer pasarelas 5 o 6 veces. Te digo que la primera fue hace 10 años y bueno, los años últimos que no pudimos hacer pasarelas, pero sí, claro que nos gusta, nos gusta mucho y es un lugar muy agradecido con una muy buena clientela que jamás descuidaría. Yo creo que esos de los temas importantes como empresarios, como diseñador, viajar y tener contacto directo con tus clientes, ahora que todo es más difícil o tal vez más complicado, cada vez es más importante tomar en cuenta qué es lo que quiere tu clientela y sobre eso pensar y diseñar de acuerdo a cada estado, a cada clima. Normalmente en cada una de nuestras colecciones podrás encontrar prendas que van bien para las mujeres del norte, que son muy altas, pero también van muy bien para las del centro, que son muy chaparritas, para lugares donde hace mucho calor, lugares donde no hace tanto calor. Lo que tratamos es de en cada colección tener siempre, cubrir todas esas necesidades y hasta ahora parece que lo hemos hecho bien. ¿Esta colección cómo viene? Este es otoño, ya estamos con los avances de otoño-invierno, siguen siendo prendas muy ligeras, este va a ser un otoño-invierno bastante alegre, bastante claro, no vamos a ver demasiados colores oscuros, lo cual es muy bueno, porque yo siento que el poder volver a salir, el poder volver a unirte a ir a conciertos o a ir a este tipo de eventos, lo que quieres es sentirte alegre y lo transmites a través de las prendas, por eso los colores no se van tanto hacia lo oscuro, sino hacia colores alegres. Vamos a ver en la primera parte de la pasarela nuestra colección más juvenil, que es la parte, digamos, junior, y de ahí pasamos a nuestra colección de la marca Love You, que también está diseñada en exclusiva para Liverpool, donde ya vestimos a una mujer joven contemporánea que tiene ya más actividades, tanto sociales como de trabajo, y es mamá, y ahí van a ver todos estos diseños que son mucho más versátiles. ¿Qué vamos a ver? Bueno, los vestidos siguen siendo muy sueltos, en general las prendas, no vamos a ver prendas muy pegadas, porque una vez que conocimos la libertad que nos dio esta pandemia de podernos poner lo que queramos, ya no vamos a sacrificar esa comodidad, así que se mantiene dentro de la moda, prendas con movimientos, lo van a notar, diseños fáciles de usar, fáciles de trasladar a la mañana, a la tarde, a la noche, muy femeninos, fáciles de coordinar, esto es importante, hechos en fibras, hechos con materiales reciclados, tratamos de todo lo que diseñamos hacerlo de una manera mucho más consciente, pensándonos en el planeta, en nuestra clientela, en los diferentes tipos de clima, y en que sean prendas duraderas. ¿O sea que es una moda muy colorida? Es colorida, vamos a ver que sí predominan los tonos de un palo de rosa, vamos a ver los tonos marinos, algunos tonos de vino, pero un color vino más claro, tenemos desde los tonos ligeramente pasteles que van subiendo hacia colores más vivos, pero aún las colecciones que van a llegar los próximos meses, que generalmente todo se ve como muy oscuro, ahora van a ser colores más alegres, o van a venir, va a venir una propuesta combinada, colores invernales, pero al mismo tiempo tonos brillantes, para poder tener esta combinación. Ok, bastante interesante, entonces, los tonos, una sorpresa, algo que nos va a sorprender el día de hoy, ¿verdad? A las 6 de la tarde. Espero que sí, a las 6 de la tarde, el día de hoy nos vemos aquí en Casa Forum, y yo creo que sí va a ser muy divertido, porque vamos a ver, te digo, la primera parte, que es muy juvenil, muy en sport y muy divertida, a la parte más formal, así que vamos a poder tener algo para todo tipo de edad. Ahora, eso es bastante importante, amigos, para todo tipo de edad, porque a veces nada más se enseña para un cierto tipo de edad, ¿no? Ahorita hay más versatilidad, entonces, en estos diseños. Ahora, bueno, la gran ventaja, y que tengo ahora que me da mucho gusto ya poder contar con ellos, que tenemos una marca enfocada a la gente joven y otra marca enfocada a la mujer contemporánea. Así que las dos las vamos a presentar ahora para que las conozcan, las disfruten, y puedan darse cuenta que tenemos una opción para cada una de ustedes. Ok, pues gracias, gracias por la entrevista. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Yo soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta. Soy Serendieta.